La mina La Morenita es por ese camino de selva. Siga derecho y ahí la encuentra. Bueno, yo aquí lo dejo. Gracias. ¡Martín! ¿Tú qué haces aquí? Eres un desgraciado. ¿Cómo te atreves a tener en estas condiciones a Verónica? ¿De qué hablas? Tú dijiste... ¡Imbécil! Que la ibas a tratar como una reina. Jamás dijiste que le ibas a traer una maldita posilga. ¡Nuestra casa no es ninguna posilga! ¿Cómo no va a ser una posilga, idiota? Si acabo de estar ahí. Y ve cómo tienes a Verónica. Como si fuera una criada. Y eso... ¡Eso no te lo pienso permitir! No tienes ni idea de lo que estás hablando. Verónica y yo nos amamos y somos muy felices. Deja de mentir, estúpido. Y acepta como hombre que eres un maldito mentiroso. ¡Suéltame! La serpiente está a punto de morderte. La vida de haber usado contigo. Pero no soy ningún cobarde. Soy un hombre de honor. Me gusta pelear estando en las mismas condiciones. De hombre a hombre. Esto lo arreglaríamos en la esgrima. Pero sin reglas. Aquí no hay nada que arreglar. A ver si aceptas de una vez que Verónica ya decidió con quién compartir su vida. Y este soy yo. Porque tú lo engañaste, imbécil. Yo sé que te estás valiendo para tenerla viviendo en esas malditas condiciones. Pero yo... Yo no lo voy a permitir. ¿Tú qué no vas a permitir? ¿Cómo vas a impedirlo? ¿Eh? ¿Qué es el patrón? ¡Esciana! ¿Estás bien? Patrón. Patrón, ya párele que nos necesitamos de urgencia en la mina. ¿Estás bien? La ensillaga es fuerte. Estoy bien. Como avientas así a una mujer. Yo no sabía que era una mujer. Hombre rubio como son, no lastimó a la ensillaga. Patrón, ¿necesita ayuda? ¿Está bien de su herida? Estoy bien. No te preocupes. Entonces córrele a la mina porque hay un problema. ¿Y ahora qué pasa? No pudimos servir el filtro como usted quería. Necesitamos que venga a ver. Vamos. Tú y yo ya acabaremos con esto.